Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Giovanna, soy parte del equipo de Marketing Experience de SAP y ahora daré algunos consejos de cómo disfrutar mejor de su webinar. Primero, regístrese en sap.com diagonal latinoamerica diagonal webinars para recibir más información sobre webinars, eventos y contenido personalizado SAP. Es importante tener una conexión estable, por eso le recomendamos conectarse por cable de red. Cierre cualquier otro programa o pestaña que utilice streaming que pueda perjudicar el desempeño de su conexión. Utilice audífonos para mejorar la cualidad del sonido. Durante toda la sesión, tiene la opción de utilizar el componente de Q&A, donde puede interactuar y preguntar sus dudas que serán contestadas al final de la sesión. Lo invitamos a responder a la encuesta de salida, que se encuentra del lado derecho de su pantalla. Con esto, podemos compartir más informaciones con usted y mejorar nuestro contenido. Si la herramienta presenta algún error, por favor, déjenos saberlo a través del Q&A. Intente actualizar la página y si el problema persiste, intente cambiar de navegador. Compartan nuestro contenido en sus redes sociales, utilizando los íconos de Facebook y Twitter. Aprovechen y disfruten de la sesión. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para algunos. Les habla Alejandra Hameling, del equipo de Partner en S.M. Marketing de SAP Latinoamérica y el Caribe. Y les estoy dando la bienvenida al primer entrenamiento para Partners del año 2020 en habla hispana para Latinoamérica. Veo algunos nombres nuevos entre la lista de los participantes, así que les cuento un poquito en qué consisten estos entrenamientos. Nosotros hace ya cinco o seis años que estamos dando entrenamientos de tendencias de mercado, de novedades, de tácticas, de estudios que se presentan para utilidad de nuestros partners. Todos estos materiales grabados de nuestras presentaciones están en nuestro Jam. Quien no tenga acceso al Jam, por favor me envían un e-mail. Al final les voy a mostrar mi dirección de correo electrónico para los que no me conocen. Y hoy queremos empezar el año con energía renovada y con elementos que nos van a poder ayudar a realizar durante este 2020 las mejores acciones de marketing para tener los mejores resultados. Les estamos trayendo un invitado especial que más adelante los voy a presentar, que es sorpresa. Y esperamos en la mayor parte de nuestros entrenamientos este año tener la posibilidad de invitar a alguna persona de SAP o externa SAP que venga con su experticia a compartirla con nosotros. Para comenzar, vamos a hablar de algo que ustedes por supuesto saben, pero es una forma como de refrescar conceptos y quedar claros como introducción de qué vamos a estar hablando. ¿Qué es un lead? Un lead es un individuo que de alguna manera puede ser por correo, por chat, por teléfono, respondiendo a una encuesta, completando un form, demuestra algún interés en productos o servicios de los cuales ustedes ofrecen. En lugar de abordar esos clientes con estrategias antiguas y que han demostrado que no son lo más eficaces, por ejemplo, hacer una llamada en frío, La comunicación entre el cliente y ustedes sucede en este momento con la forma en que nuestros compradores están operando, funciona en un formato que nosotros llamamos de inbound. Es el potencial cliente o el cliente quien toma contacto con la empresa más que interesarse en recibir un outbound por parte de ustedes. Segundito, acá estamos. Bueno, Nurturing. Vamos a hablar de Nurturing muy brevemente porque ya hicimos una presentación completa específica de Nurturing cuya grabación está en nuestro jam. Así que lo que pueden hacer, si tienen ganas de repasarla, es volverla a escuchar. Si es que no la conocen, no han participado, les recomiendo que escuchen. ¿Por qué hablamos tanto de Nurturing? Nurturing es una de las tácticas que tenemos que utilizar always on cuando estamos tratando de encantar a un potencial cliente. Tenemos que lograr por repetición, por interés, un contacto que se convierta en una relación que nos va a servir a posteriori para generar una venta o generar al menos un conocimiento primario de lo que nosotros les estamos ofreciendo. Muchas veces lo que pasa con el Buyer's Journey, que después vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, es que la persona no sabe realmente que tiene una necesidad hasta que no se produzca un Comparing Event, hasta que no se produzca una situación dentro de la compañía que hace que esa necesidad que aparece necesite ser resuelta. Entonces, hablamos muchas veces de que estamos tocando a prospectos que todavía no saben que necesitan lo que nosotros tenemos para ofrecerles. Por eso, cuando estamos haciendo este tipo de campañas, vamos armando la progresión del cliente a través de su Buyer's Journey y después a través del Customer's Journey para lograr que poco a poco se vaya interesando con los materiales que les vamos a estar compartiendo. ¿Cuál es el objetivo del Nurturing? Bueno, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar con el mensaje correcto, dirigido a las personas correctas, en el momento justo, y basado en el comportamiento y las necesidades de nuestros prospectos, de nuestros clientes, con el objetivo de que nos tengan en el top of mind. Cuando llegue el momento en que este cliente vaya a querer comprar soluciones de SAP, nosotros vamos a estar, ustedes como partners, vamos a estar en el top of mind. También nos ayuda mucho este proceso de Nurturing a generar leads de mejor calidad y más grandes. ¿Qué está cambiando entonces en el proceso de generación de demanda, Nurturing y retención de clientes? Entonces, no vamos a hacer más push marketing, tenemos que estar donde están nuestros prospectos y tenemos que entregar informaciones que sean ricas y valiosas para que esta persona, no importando la etapa del Buyer's Journey en la cual esté, pueda acceder. Una de las cosas que hemos comprobado cuando hacemos este tipo de campañas, porque en las campañas tenemos un cierto control de la información que le estamos empujando al cliente. Pero cuando tenemos muchas tácticas en múltiples plataformas, probablemente lleguemos a una persona que está despreocupada y no tiene necesidad de una solución, o al menos conocida, con material que no le va a interesar, porque es material para un Buyer's Journey más avanzado. Eso no importa, porque se produce una selección natural desde el lado de los prospectos. Si esa información que no está de acuerdo a su etapa del Buyer's Journey, probablemente no la van a conseguir, no les va a interesar. Vamos a hablar un poco de Lead Nurturing, que se confunde con Marketing Automation. Marketing Automation es una de las herramientas que utilizamos para hacer Lead Nurturing. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el Lead? Tenemos que darle una estimulación, como les digo, permanente. Tenemos que comprometer, que engancharnos, que interactuar con un target group de clientes potenciales, entregándoles información que sea relevante para ellos. Con la ayuda de las actividades de Nurturing, vamos a lograr progresar a los prospectos al punto que se conviertan en clientes. El poder, el real poder, atrás del Nurturing, viene de la habilidad de automatizar comunicaciones para hacerlo sencillo y para que lleguen al cliente o al potencial cliente en el momento en el que para ellos sea lo más valioso posible. Desde el punto de vista del diferenciador del mercado, solamente, esto es un estudio, dice que solamente el 36% de los equipos de Marketing corren campañas de Nurturing, lo cual quiere decir que esta es una oportunidad gigante para ustedes, digamos, para quien se suba en esto, para ganar posiciones frente a sus competidores. ¿Y por qué es necesario? Si ventas... Hablas con un cliente con una propuesta de valor demasiado temprano en el Buyer's Journey, van a tener que dedicarle mucho tiempo explicándole a este potencial cliente qué es lo que hace nuestra solución, haciendo un pitch de valor. Una campaña de Nurturing apresura ese ciclo de ventas, teniendo en cuenta de entregarle educación al potencial cliente antes del momento en que nosotros tomamos contacto con ellos. La mayor parte de los leads que se generan desde las campañas de Marketing no van a estar listos para hacer una compra inmediata. Hay algunos estudios que dicen que los equipos de Marketing que hacen campañas de Nurturing generan en promedio un 20% más de oportunidades y a un costo un 33% más bajo. Entonces, ¿para qué podríamos usar campañas de Nurturing? Para muchas cosas. Cuando estamos hablando de leads, no nos estamos circunscribiendo a los leads, sino que hay otras instancias en las cuales podemos utilizar esto. Generar. Queremos convertir escépticos en creyentes. Por supuesto, vamos a trabajar con nuestras bases de datos, nuestros target groups, y en función de eso vamos a hacer generación de leads. También nos sirve muchísimo para prepararnos, para preparar el terreno antes de la participación de un webinar. Cuando ustedes arman una campaña, tienen que pensar en campañas que son constantes. Y un toque va a ser una campaña de Marketing Automation, pero otro toque puede ser invitarlos a un webinar, otro toque puede ser invitarlos a un evento físico, otro toque puede ser ofrecerles una demo, otro toque puede ser hacerles una auditoría. Piensen en todas las acciones que ustedes van a realizar de cara al cliente como puntos de contacto que están interrelacionados entre sí y que hacen sentido. Nos sirve también para acelerar, acelerar no solamente el pipe, sino también acelerar el ciclo de ventas. Nos pasa muchas veces que tenemos un cliente que ya ha recibido su cotización y que estamos esperando a que tome la decisión para comprar. Bueno, desde ese momento podemos hacer campañas interesantes en las cuales les vamos a mostrar casos de éxito, les vamos a dar calculadores de ROI, les vamos a dar materiales que a ellos los ayuden a entender por qué en este momento es bueno que finalmente tomen la decisión de compra. Y, por supuesto, el nurturing puro, que nos sirve para leads que están fríos o tibios, que están discontinuados, que están stalled, que se quedaron ahí estancados, nos va a servir para progresar prospectos y convertirlos en leads. Esos leads, convertirlos en oportunidades y cuando estemos trabajando en el cliente, en el customer's journey, vamos a obtener clientes de por vida. ¿Por qué es necesario hacer lead nurturing? Esto es, no importa lo que pasa en el medio, pero fíjense que va a haber muchas similaridades entre el antiguo customer's journey y el customer's journey que estamos utilizando en este momento. Siempre empieza con que el cliente sigue un proceso y llega a estar interesado en un producto o un servicio. Entre medio pasan muchas cosas que podemos saber o no saber. Antes teníamos más control, ahora no lo tenemos. Y finalmente logramos que el cliente compre el producto. En el nuevo customer's journey, el cliente está interesado en un producto, pero pasa por muchos pasos. Esperen que se me fue. Hice un clic de más y se me fue. Un segundito. El cliente pasa por muchos pasos hasta que compra el producto. El cliente tiene un interés, no necesariamente porque tenga una necesidad, y pasa por distintas etapas hasta que finalmente decide comprar el producto o no. Fíjense cómo es el proceso de lead nurturing. Cuando estamos hablando del buyer's journey, del buyer's cycle, hablamos de tres etapas, donde se explora, se selecciona, se compra. El cliente entonces está interesado en un producto, nosotros le vamos a ofrecer estímulos de marketing. Vamos a trabajar con ventas para que ventas en determinados momentos, sobre todo en la parte de seleccionar la solución, esté empezando a tomar contacto con este cliente, y finalmente, lógicamente, todo el proceso de venta que sí es de ownership de la gente de ventas. Y quisiera pasar al siguiente. ¿Se acuerdan del funnel? Bueno, en realidad todo esto es lo mismo. Tenemos un cliente que no tiene mucho interés o que no tiene una necesidad concreta, lo vamos a ir madurando y finalmente le vamos a estar vendiendo. Entonces, ¿cómo trabajar su generación de leads? Lo primero que tienen que hacer es invertir, y ahí no estoy hablando solamente de dinero, tienen que invertir en horas de los recursos internos. Para armar un plan de generación de leads, como les decía antes, esta línea que junta no solamente lo que marketing entrega, sino lo que ventas entrega, lo que los preventas entregan, tienen que ponerse todos juntos y tener claro cuál es el objetivo y en función de eso construir este plan de generación. Como un funnel, van a tener al principio una cantidad de contactos que se van a ir cayendo, a los que vamos a reciclar. No se presenta en el formato del funnel porque no es más linear, pero sí se presenta de una manera, de la manera real de lo que está sucediendo en este momento. Y la estrella de este tipo de campañas es lograr inbounds. Tenemos que lograr que el prospecto se comunique con nosotros. Para eso tenemos que facilitar instancias en las que el prospecto se comunique con nosotros. Por ejemplo, como parte de sus campañas, pueden utilizar algunas de las piezas y las landing pages que tienen en la agencia virtual que los van a ayudar a que estas personas cuando quieran tomar contacto con ustedes, se registren, si tienen una ventana de chat, que la utilicen. Y siempre entregar puertas abiertas para que nuestros potenciales clientes tengan a un clic de distancia la posibilidad de hablar con nosotros. Después venimos con el tema de los KPIs. Yo hablo en muchas ocasiones con ustedes acerca de los KPIs y muchos me han dicho que en sus empresas no tienen KPIs para marketing. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que ustedes construyan sus propios KPIs. Si es que la empresa, el área comercial o el management no les baja KPIs. KPIs, bueno, por la sigla en inglés de Key Performance Indicators, que son los indicadores claves del desempeño de sus campañas. ¿A qué KPIs deberíamos estar prestando atención? En principio, el click-through rate. ¿Qué porcentaje de audiencias han clickeado en alguno de nuestros links? De esa manera podemos calcular el engagement, ayudarlos a definir si nuestros assets son relevantes, si nuestro call to action también es atractivo y hace que la gente se quiera registrar. Después tenemos los leads. ¿Qué son? Es un cliente potencial con el cual podemos interactuar a través de nuestra campaña. ¿Y por qué? Mientras más leads tenemos, más pipeline tenemos y más ventas tenemos. Después hablamos de la tasa de conversión. Es el porcentaje de la audiencia que llena un formulario para obtener un determinado asset. Esos assets, ustedes saben que tienen que ser assets valiosos. Nadie completa con su información para ver una infografía, nadie completa con su información para ver una historia de éxito, pero sí lo hacen para un estudio de analistas y sáquenle provecho a los materiales de la agencia virtual donde nosotros compartimos con ustedes todos los estudios de analistas que nosotros generamos para que ustedes los puedan utilizar. Después hablamos de la tasa de unsubscription. ¿Quiénes son esas personas que dicen que no quieren recibir más este tipo de comunicaciones que les estamos enviando? Las métricas son para una campaña muy buena menos del 1%, pero yo he visto en campañas buenas también dependiendo de la cantidad de estímulos que están recibiendo por parte nuestra y por parte de nuestras competencias que hay hasta un 2 o un 3% de contactos que se nos caen y piden de suscribirse. Y después el email bounce back. ¿Qué es esto? Es cuando nos devuelve cuando se nos devuelve un email porque la dirección está incorrecta, porque la persona dejó de trabajar en la empresa y esto nos ayuda a identificar cuáles son los contactos a los cuales no estamos llegando y podemos trabajar sobre esos contactos para hacer una campaña que nos ayude a hacer un scouting de dónde están trabajando, cuál es su posición en este momento. Básicamente estos KPIs nos ayudan a mejorar la tasa de conversión, a entregar linearidad que es muy importante para ventas y ustedes saben que es una obligación que ustedes tienen para el SAP y crear un pipeline que sea consistente y que sobre todo sea muy saludable. Entonces, para hacer tortillas y que romper huevos, señores, vamos a irnos manos a la obra. Cuando ustedes están armando un marketing plan, tienen que incluir generación y nurturing. Trabajen sobre la identificación de sus assets, sobre la propuesta de valor que ustedes tienen para ofrecerle a las personas a las que quieren llegar. Tienen que identificar también en qué momento del buyer's journey podemos usar cada uno de esos assets, cuáles son las actividades que van a ejecutar alineadas con su propuesta de valor y, por supuesto, incluir en esas actividades sus assets. Una cosa que yo sugiero que hagan en las campañas, como tenemos una tasa de respuesta de registro bastante baja en general, no estamos hablando de un 80%, estamos hablando de un 20, 25, 30% de engagement y de registro. Sabemos que tenemos un 70% de esa audiencia que no ha recibido, que no ha mirado los assets. Entonces, reutilícenlos. Pónganles en el contexto de otro texto, de otro mensaje, pero reutilicen esos assets porque la mayor parte de la gente no los lee. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en principio, juntar todo lo que estuvimos viendo anteriormente. Tenemos que comenzar de manera sencilla. No hagamos campañas complicadas. Yo no recuerdo si les mostré cuando hice el entrenamiento de nurturing cuál es la estructura de los mails que nosotros utilizamos, pero son mensajes muy simples, muy cortos, pero con palabras clave, con entrega de productos valiosos. Vean qué es lo que cuando estamos utilizando, haciendo una campaña de nurturing o de marketing automation, hay gatilladores. Puede ser que abran el mail, puede ser que hagan clic en el mail, puede ser que se registren. ustedes vean qué es lo que les funciona. Nosotros que hemos empezado el año pasado con esto, estamos realmente haciendo una especie de ensayo y error, ¿no es cierto? Porque no necesariamente lo que pensábamos que funcionaba va a funcionar. Y tampoco necesariamente lo que funcionó en su momento, y acá estamos hablando de meses, funciona con otras audiencias en otros momentos. Entonces, ¿cuáles serían las campañas efectivas? Vamos a hablar de los 12 pasos que ustedes deberían tener en cuenta al momento de armar una campaña efectiva. Y lo ideal, como les decía anteriormente, es que su campaña dure todo el año. Vayan renovando assets, vayan haciendo entregas diferentes, pero que tengan esta continuidad en los mensajes para sus audiencias. En principio, definan y determinen qué es lo que quieren hacer a qué audiencia quieren tocar. Armen el target group y después, cuando estén trabajando con la campaña, tienen que volver a targetear y tienen que medir. Agréguenle su toque personal. El toque personal le da, imagínense que todos los partners podrían estar utilizando los mismos assets. Entonces, nosotros les sugerimos a ustedes un texto que pueden utilizar, pero ustedes agreguenles un toque personal, lo que los identifica, lo que los hace unos y únicos. Construyan el plan, traten de obtener un contacto rápido y conciso en cada uno de los toques. Por supuesto, crear subject lines que sean atractivas, incluir un call to action, pero solamente un call to action. Dentro de las campañas, nosotros sugerimos utilizar contenido, al principio solamente contenido un-gated, el contenido un-gated es aquel que no necesita registro para que el prospecto lo obtenga. Y a partir del segundo o tercer toque, empezar a incluir un poquitito de toque gated. Siempre la tónica tiene que ser centrada en el cliente. ¿Cuáles son los temas que nuestro cliente, nuestro potencial cliente, le interesan? No hablemos de nosotros. Va a haber tiempo de hablar de nosotros cuando estemos en contacto ya con un cliente que ha sido, con un prospecto que haya sido identificado. La mayor parte de las interacciones que nosotros tenemos sabemos que tienen que estar amigables con las tecnologías móviles porque la mayor parte de nuestros prospectos revisan en el celular. Incluyan multimedia, si es posible, videos, y videos muy cortitos. Es muy fácil hacer videos. Cada vez hay herramientas más sencillas que nos permiten armar videos haciendo una pequeña presentación, una introducción, presentándose ustedes mismos, hablando de un tema específico del mercado, haciendo vlogs con B corta, video vlogs, utilicen el video que por el momento está funcionando súper bien. Siempre esté hablando con ventas porque ventas es quien les va a tomar el pulso de lo que está sucediendo y como siempre ustedes ya saben medir, 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 medir y seguir adelante. Entonces, vamos a ver cuáles serían las tácticas en el Buyer's Journey. Esto está muy chiquitito, prácticamente no lo van a ver. De hecho, yo no veo nada. No sé si alguien ve el slide. acá está, perfecto. Bueno, estas son las tácticas, yo los voy, se las voy a mostrar, pero así muy por encima porque esto es material que pueden después utilizar ustedes. No está funcionando la animación y no sé por qué, así que no les voy a mostrar nada y se las voy a mandar luego cuando termine esta presentación. Y acá queremos hablar un poquitito de qué es lo que ustedes pueden obtener en el catálogo de beneficios. Y vamos a dividirlo en tres partes. Qué es lo que tienen que parar de hacer, qué es lo que tienen que comenzar a hacer y qué es lo que tienen que estar ejecutando. Entonces, al definir mejor el objetivo y el target, no hagan pray and pray, o sea, no siembren al voleo, no sirven más las campañas genéricas dirigidas a una audiencia genérica. Tienen que comenzar a analizar los datos, hay herramientas en el catálogo que nos pueden ayudar a hacer eso y segmenten las cuentas basándose en cuál es el estatus comercial que tienen. ¿Qué es lo que tienen que ejecutar entonces? Digital essentials, data profiling, digital selling y las herramientas de pre-lytics. Para aprovechar mejor el contenido, no utilicen el mismo contenido en todos los canales y no entreguen contenidos gated en el primer contacto. Comiencen a hacer contenido personalizado, contenido por industrias, ofrezcan contenido que esté basado en la fase del buyer's journey y utilicen mucho, mucho contenido abierto y cuando estén realizando campañas, hagan retargeting. Vean aquellas personas que se quedaron en la puerta de la página de registro para volverlos a incluir en la campaña. ¿Con qué lo hacen? Virtual agency, Grapevine 6, que es nuestro nuevo sindicador de contenido, desarrollo de contenidos y customizable videos. Y en el caso de obtener un mejor engagement, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Querer hot leads ahora. Eso no se logra. No se logra con eventos, no se logra con marketing, no se logra. Nuestros prospectos se toman su tiempo para tomar sus decisiones. hacer una atomización del dinero si no tienen mucho dinero. Traten de hacer una iniciativa que realmente sea valiosa, que esté bien hecha y enfoquen todos sus recursos en eso. Y por supuesto las campañas no deben tener una línea de tiempo corta, que es lo que van a comenzar a hacer, menos programas y programas extendidos con calidad. programas integrados, programas continuos. Y cuando midan, porque es importante medir qué es lo que está sucediendo, inviertan su tiempo en lo que más les ha funcionado a ustedes, que no necesariamente va a ser lo que mejor le funciona al partner del lado o lo que mejor no funciona a nosotros como SAP. Entonces, ejecuten campañas Always On, desarrollen contenido por industria, por buyer persona, pueden utilizar el Value Proposition Coaching, eso es importantísimo porque tienen que tener claro cuál es su mensaje, pueden usar el Package for Growth y por supuesto siempre SEO, SEM, que es la mejor forma de llegar. Y por último, para hacer un mejor nurturing, no trabajen con campañas manuales, automaticen. los sistemas no tienen culpa ni del GDPR ni del enrutamiento de marketing y hagan un follow-up que sea único y ese follow-up no es solamente sobre su campaña sino sobre todas las acciones que se está realizando con esas mismas personas. Tienen que comenzar a estar en el top of mind de los prospectos que realicen estas actividades de inbound, por ejemplo, a través de motores de búsqueda. Trabajen mucho con el equipo para hacer briefings de cada una de las campañas que se están realizando. Analicen los estudios que van a compartir. Hagan brainstorming de cuáles serían las palabras que más harían mover el interés de sus potenciales clientes. Y siempre multitoque y siempre multiplataforma. Pueden utilizar entonces en ejecución campañas de nurturing y establecer una cadencia de follow-ups con el equipo. Y ahora les tengo a nuestro rockstar invitado que es Dennis Tassitano, nuestro Digital Demand Executive Head for LAC. Así que si hay alguien que sabe de generación de demanda dentro de SAP en Latinoamérica es Dennis. Dennis, ¿te quieres presentar y después vamos a las preguntas? Sí, sí, seguro. Pero rockstar, no sé, yo estoy solo acá, no hay más nadie conmigo. Entonces, sí, yo soy Dennis Tassitano, responsable por generación y demanda en LAC. Antes de pasar por este rol, yo me quedé por poco más de dos años como First Line Sales Manager para Brasil. En este momento estoy en tráfego en San Paulo y estuve esta semana en México y yo estaré las próximas semanas atendiendo el TICOM de algunos locales de ese PINAU de México. Entonces, estoy abierto para hablar con ustedes en persona también. entonces tienen que imprimir la foto y llevarla en la billetera para reconocerlo a Dennis cuando se encuentren con él en alguno de estos eventos. Así es. Dennis, te escucho bajo. Bajo, ¿Ahora mejoró, no? No. ¿No? No. ¿Y ahora? Yo lo escucho igual, pero a lo mejor es un problema que tengo yo. Vamos, entonces, Dennis, si te parece bien con la primera pregunta. Hablando de la generación de leads como un todo, ¿qué es para ti generación de leads? Sí, generación de leads es apertura de una charla, ¿no? El problema que tenemos es que pensamos solo en los hot leads. Entonces, si no hay una compra en el corto plazo, a eso no es muy bueno, no queremos trabajar. Tenemos que crear la visión también en muchas de las cuentas, porque cuando no creamos visión, cuando el tipo ya está para comprar, quizás la competencia creó la visión. entonces, generar un lead nada más es para mí que abrir una charla, ¿no? Charlar con mucha gente y algunos tienen ganas de comprar pronto, otros no, pero no es por eso que nos vamos a trabajar. Entonces, muchos dicen solo lo que están por comprar, ¿no? Leads, nosotros podemos crear ese lead, ¿no? Es muy importante principalmente tener en cuenta, ¿no? Que no hay solo hot leads, hay warm, cold y hay hasta mismo los clientes que no saben que son leads. ¿Y cuál es el pilar principal para hacer que la generación de leads funcione? Hay que tener constancia, hay que hacer siempre, hay que hacer todos los días, hay que tener un proceso. Entonces, creo que el proceso y la constancia son los dos pilares principales, ¿no? Porque muchas veces dejamos la generación por cuenta de venta, pero el vendedor no sabe hacer la generación porque no es un especialista y se sabe hacer la generación, tiene que hacer otras cosas más, entonces está haciendo una propuesta, una visita, algo así, pero no. Generación es como bañarse, cepillar los dientes, hay que hacer todos los días, no se puede dejar un día sin hacer, por eso que es muy importante tener una área enfocada solo en generación de demanda, no hay que una persona acepten bien la generación, generación es muy importante. Vamos a la pregunta dos, con respecto a las herramientas y tecnología de soporte, son tres preguntas, te las voy a hacer todas juntas para que las vayas respondiendo en su momento, ¿qué herramientas y o tecnología usan? Les pido disculpas porque pasó algo con mis acentos, ¿tienes algún tip para compartir sobre el uso de herramientas y en tu opinión, vale la pena la inversión y es crucial tener alguna herramienta y o tecnología? herramientas, seguro que hay que tenerlas y hay muchas herramientas, nosotros no podemos ingresar a una lucha con piedras de las manos y la competencia está armada con todo lo que hay de mejor, entonces, sí hay herramientas, principalmente hay herramientas que automatizan todos los contactos, ¿no? Tú dijiste muy bien, hay que hacer muchos contactos y nosotros tenemos el histórico, es un dato global, que de 8 a 20 contactos para generar una charla, entonces, muchas veces hacemos tres contactos y tenemos ganas de generar algo, y para no hacer algo muy manual hay como automatizar, entonces, herramientas de sales engagement son muy importantes, nosotros utilizamos una llamada outreach, pero hay muchas más disponibles en el mercado, el costo no es un costo alto, es costo muy bajo de muchas herramientas, buena parte de las herramientas son basadas en LinkedIn, entonces, tú sales desde LinkedIn con diversos plugins para mantener todos los contactos hasta la misma perfilación, no hay como hacer una generación sin herramientas, si va a enviar un correo desde Outlook, Outlook es una herramienta, pero no es la mejor, porque hay herramientas que automatizan eso, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, y podemos enviar después, tenemos herramientas como seguro LinkedIn, hay Lusha, hay Consensus para automatización de preventas, hay Octopus, LinkedIn Help, hay muchas herramientas que se juntan todas con un proceso, todo se queda bien, porque el problema es que nosotros vendemos ERP y hablamos eso para nuestros clientes y tenemos que tener eso en cuenta, solo en ERP no va a solucionar los problemas, hay que tener proceso, en generación de demanda igual, algunas veces compramos las herramientas y ya está, no, así como nosotros vendemos y hay que tener herramientas y proceso para generación tal cual, hay que tener las herramientas y el proceso adecuado de utilización de las herramientas, entonces, sin herramientas hay como hacer, sí, hay como hacer, pero no va a volar con los resultados que nosotros deseamos. Hola. Ay, perdón, he estado hablando en mute, disculpen, que acá en la oficina hay ruido, entonces, vamos a la pregunta 3, ¿cuáles son las mejores prácticas aplicadas para nuestros partners de SAP? ¿Cuáles serían tus consejos para que nuestros socios optimicen en la generación de demanda y es necesario tener, ya medio como que respondiste a esta parte, pero es necesario tener un recurso dedicado o se puede trabajar con una agencia también? Sí, hay tres maneras de hacer la generación, puede ser interno, sí, puede ser con una agencia o híbrido, hasta para tener en cuenta lo que está mejor, ¿no?, si es la agencia o híbrido. con la agencia seguro tú vas a invertir un poco más, pero ellos ya tienen todo el expertise, el punto, el punto más débil es que tú no vas a quedar con todo, todo el conocimiento, ¿no?, la adquisición del conocimiento se queda con la agencia, mismo que ellos van a presentar todos los resultados, reportes, el conocimiento del día a día no va a pasar, tú vas a tener que después contratar otra agencia o partir desde cero o de un poco más que eso. El otro lado es tener interno, interno tú puedes hacer algo de un costo bajo, sí, una estructura de un costo bajo, por ejemplo, nosotros en SAP tenemos todos como internos, no como pasantes haciendo generación, las personas que hacen los contatos, entonces el costo es más bajo que un vendedor, y mucho más efectivo, entonces tú puedes armar eso, el punto crítico acá es la gestión, porque si no tiene la gestión va a poner un montón de gente que no va a saber para qué lado va, es como tener una implementación con los consultores y ser gente de proyecto, por mejor que sean los consultores no hay una coordinación de lo que van a hacer, entonces principalmente en la parte interna hay que ser no necesitamos invertir un costo alto, tú puedes invertir por ejemplo un costo de un vendedor, al revés de tener un vendedor pone a alguien para manejar, pone a algunos pasantes o tipos de un costo más bajo y puede volar, pero es fundamental tener los roles exactos lo que cada uno tiene que hacer desde la parte de inteligencia de mercado sacando listados desde la parte de perfilamento cuáles son los contactos y desde la parte de open doors y nurturing y eso con herramientas que puede hacer es sacar los KPIs sin herramientas no hay KPIs no hay como saber cuántos toques hicimos, cuáles son las fechas que hay que tocar, cuáles son los assets que dan más resultados sin tener una herramienta y ojo, estas herramientas el costo es muy bajo y en algunos momentos hasta con mil dólares máximo mensual tú puedes invertir en todas las herramientas para automatizar todo incluso nosotros tenemos en el Partner Catalog muchas herramientas disponibles entonces todos utilizamos herramientas en algunos casos son herramientas si el costo es de una cena con un cliente por ejemplo si al revés de tener una cena vamos a tener una inversión para tener todo listo en nuestra área de generación entonces primero interno hay que tener proceso, gestión y herramientas el costo no es alto o entonces pasa para una agencia y la agencia hace todo Gracias Denis vamos a la pregunta número 4 y después pasamos a algunas de las preguntas muchísimas que nos están escribiendo los partners tu predicción para el futuro si tuvieras una bola de cristal ¿cómo verías la generación de demanda de aquí a 5 años? ¿y cómo crees que estaremos trabajando la generación de leads de aquí a 5 años? Sí bola de cristal es bueno porque hay una herramienta que también se llama cristal de aquí a 5 años es otra herramienta pero no eso yo creo que siempre cambia siempre cambia algunas cosas vienen otras van con machine learning chatbot todo eso vamos estar más automatizados aún y hay cosas y hay cosas generan algunas algunas veces hicimos prácticas del pasado porque es importante hay que mirar cuál es el público y también cuál es el canal que tiene menos ruido enviamos un correo por ejemplo hoy el ruido es más grande que enviar una carta pero una carta sí así es porque el objetivo es llegar la información entonces en algunos puntos llamamos en otros puntos contactamos por LinkedIn hay que conocer el cliente hay clientes que se envía un correo el tipo no contesta se envía LinkedIn contesta rápido se envía un correo a unos prefieren y ahora de aquí hasta 5 años vamos a tener mucha gente nueva ingresando en el mercado gente que utiliza TikTok utiliza Snapchat entonces vamos a tener que comunicar de manera distinta con estos tipos mi hijo tuvo un problema en la escuela estaba estudiando enviaron un correo para decir que algo iba a cambiar pero un email para un tipo de 12 años el tipo no va a virar el email entonces ellos están estructurando una comunicación vieja para hablar con personas de otra generación de otra generación de relación entonces ¿qué pasa? va a cambiar muchísimo vamos a tener cosas nuevas porque la tecnología cambia pero aún vamos a tener cosas viejas que van a regresar entonces eso no solo para 5 años TikTok está ingresando muy fuerte ahora no sé para 6 meses que todo va a cambiar y hasta mismo las herramientas que yo comenté muchas son basadas en LinkedIn algunas permitidas por LinkedIn otras no LinkedIn saca unas otras ingresan otras de otra semana entonces eso va a cambiar muchísimo hay que estar atento a todos ¿está bien? ¿está bien? ¿será posible? mientras toman nota de mi información te hago alguna de las preguntitas de la audiencia Marta nos pregunta ¿en cuánto tiempo un lead puede convertirse en un cliente? eso depende del momento como yo comenté hay algunos que son hot que llegan y ya están listos para comprar entonces ya que llamas entonces llegó un inbound inbound son los más los más calientes porque el tipo de amor tiene ganas de algo cuando está haciendo una protección outbound tarda un poco más entonces eso no hay una regla clara de cuándo el tipo va a convertir dos de inbound son los más que buscaban están más cerca de compra pero nosotros como estamos buscando es más difícil ubicar alguien que está comprando en este momento y no charlo con nosotros ¿ok? pero no hay una regla clara llega hoy firma en seis meses llega hoy firma en cuatro meses pregunta de Alejandra hablando de generación de leads ¿cuál es el canal más efectivo? completa la pregunta ¿qué opinas de usar Facebook para contactar leads en México? el canal más efectivo yo comenté tuvimos una charla con partners en Brasil por la mañana un poco más temprano y yo voy a comentar el mismo ejemplo que yo comenté me encanta lucha me encanta MMA UFC todo eso y hay la pregunta ¿cuál es la modalidad mejor para lucha? ¿no? para MMA es box wifi karate ¿o qué es? hoy en día hay que utilizar todo si tú ingresas solo con box no hay como llegar jiu-jitsu solo tampoco entonces tiene que utilizar todas las herramientas disponibles tiene que utilizar Facebook Instagram tiene que utilizar LinkedIn Twitter ¿por qué? porque tenemos mucha gente que utiliza muchos canales de comunicación seguro que hay algunos algunos segmentos por ejemplo agronegocio agronegocio en el interior del país quizás estos tipos no utilizan mucho LinkedIn por ejemplo entonces ¿qué tiene que mirar? ¿qué hace sentido? primero tiene que conocer la persona que tú quieres contactar y conocer el tipo de comunicación que esta persona está más abierta si es Facebook si es LinkedIn si es Snapchat si es correo después que conoce eso tú puedes decir esta es más efectiva no hay como contestar Facebook está bien Twitter por ejemplo Twitter es muy bueno en Estados Unidos en Brasil menos en otros sitios más LinkedIn para algunos para professional services muy bueno para agro dependiendo no es tan bueno entonces hay que entender las personas dónde están para mirar lo que es lo mejor de cualquier manera hay que tener una tática de utilizar multi toques multi plataformas porque hay mucha gente en diversos sitios gracias tenemos otra pregunta de Catalina ¿qué hacemos cuando en la empresa el área de ventas no se apropia de los leads pero en el área de marketing no tenemos músculo de personal para hacer esa gestión de abordaje específico a la generación de leads hay que hay que llegar a un consenso de cuándo el área de ventas va a ser apropiado del lead por eso que esta tarde charla de hoy es muy importante de la nutrición ¿cuándo vamos a pasar para ventas? pasamos en el estatus C estatus D estatus ¿cuál es el estatus? y el área de marketing hay que tener muy claro este estatus para hacer el rendover para ventas y después ventas tomar el ownership de eso porque quien va a morir en el final es ventas si no vende morre pero hay que tener bien claro eso ¿cuándo que yo voy a hacer pasar eso para ventas? el tipo quiere una cotización el tipo dijo yo quiero una charla el tipo dijo yo participe de un webinar entonces cuando eso está claro puede pasar a ventas y cobrar ventas hay que tener desde arriba una cobranza de ventas porque en todas las revisiones que yo participe de ventas todos dicen yo quiero más leads yo quiero más leads pero cuando marketing pasa leads para ventas si no está muy caliente ventas no quiere ventas quiere solo sacar el peligro entonces hay que tener claro el red de ventas el red de marketing cuando pasa de un lado al otro y cómo vamos a hacer el acompañamiento de eso después de tener todo eso claro y todas las reglas hay que acompañar desde arriba el jefe del jefe de marketing el jefe del jefe de ventas y alguna vez del dueño del partner y cobrar ventas porque ya pasamos ya recibiste ya aceptaste y ahora tiene que seguir pero hay que tener claro en cuál momento vamos a pasar para que no se queden como ah este libro está hot yo no quiero trabajar una vez que hay la regla hay que aceptar y seguir hay que tener todo muy claro tenemos otra pregunta de Mariana y algo parecido de Belén así que va a ser la respuesta para ambos preguntan acerca del telemarketing Belén pregunta si funciona todavía y Mariana dice que en la empresa del telemarketing como táctica para generación de leads sigue siendo efectivo deberían dejar de utilizarlo o lo utilizan al mismo tiempo de las campañas de marketing digital yo soy estoy seguro a unos dos años a unos cinco años yo creo atrás arrancó con todo desinbound todo desinbound hay que tener contenido y hay que llegar no hay que llamar a nadie después outbound pero no tan solo sin llamadas desde mi lado yo siempre mantuve las llamadas porque porque como yo el ejemplo que dije del 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 de UFC hay que llamar hay que contactar por mi hay que tener una campaña por instalar hay que tener otra campaña por correo hay que tener todo llamada es muy efectivo en muchos locales acá en Brasil por ejemplo Whatsapp es muy fuerte puedes enviar Whatsapp incluso Entonces, llamada es, y para perfilación de cuentas, llamada es fundamental. Para perfilar, tú puedes llamar a una empresa, preguntar acerca de un ejecutivo, pero quién es el responsable por recursos humanos, tengo un evento muy importante y yo quiero invitar a este tipo. A teléfono puede regalar los datos de email y el nombre del tipo. Eso es más fácil por llamando. Entonces, yo siempre digo, y acá tenemos, hay que mantener llamadas. No hay cómo tener un equipo de ventas de generación que está en silencio, que nos llama, que nos intenta hablar con los contactos. Yo acá quiero hacer un agregado. Cuando nosotros mencionamos que los llamados en frío no funcionan, son los llamados en frío de ventas. Nosotros en SAP, como cuenta Dennis, seguimos utilizando, tenemos un equipo de personas que se ocupan de hacer llamados. Pero lo que no funciona es un llamado al potencial cliente saliendo de la nada. Pueden hacerlo enviándoles un mail con alguna oferta interesante y después hablar sobre esa oferta, etc. Y la última, porque estamos muy encima de la hora. Pregunta Caridad. ¿Qué área es más recomendable de contactar? ¿IT, administrativa o contable? Eso depende, ¿no? Siempre hay que mirar a la persona, ¿sí? Si tú quieres entender la decisión todo y ir atrás de esa persona. No hay una regla. Seguro que siempre decimos que vamos a contactar a los decidores, pero muchas veces los decidores no van a contestar, ¿no? Entonces, eso cambia de cada una de las campañas, de quién queremos hablar, eso cambia mucho. No hay una regla, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta la estrategia, ¿no? Eso es importante. Si vamos a contactar a este tipo, ¿cuáles son los datos para este tipo? ¿O qué movimiento este tipo? Si vamos a contactar a otro tipo, ¿cuál es el discurso, el bacho que abre la fuente? Eso es muy importante. Muy bien, Denise, te agradezco muchísimo la participación. Muchas gracias a los partners que también nos han acompañado y han interactuado con nosotros en el día de hoy. Como siempre, tenemos estos entrenamientos mensualmente. Les recomendamos que vayan al JAM o, si no están en el JAM, me pidan acceso. Ahí pueden registrarse a todos los webinars de entrenamiento que vamos a tener durante este año 2020. Les vamos a mandar la grabación de esta presentación. De en realidad no se las mandamos, sino que la ponemos en el JAM, pero van a recibir ustedes un e-mail con la liga de acceso al JAM. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día y un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.